Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura del consejo de los guías. Vamos con el día jueves. Vamos a ver este día, qué energía es la que se mueve. Vemos luego, primero con el oráculo, luego con el tarot y pasamos a hacer la canalización con los guías para ver lo que nos aconsejan ellos sobre esta energía. Bien, vamos a ver. Guías espirituales. ¿Qué energía es la que se mueve en este día jueves? Tenemos aquí atrás la carta del zorro. Habla de astucia. Puede ser que tengamos que ser astutos con algo. Hay algo, dicen, que quieres asegurar en tu vida. ¿Vale? Puede ser un trabajo, puede ser algo material. Puede ser algo personal. Tuyo, algo familiar, de igual. Pero tú quieres como asegurar algo. ¿Bien? De hecho, hay un sueño. Un sueño posiblemente que tiene que ver con esto, ¿no? Con la energía del ancla. De asegurar muy bien aquello. El ancla se echa para que el barco no se vaya, ¿no? Entonces, lo mismo. Hay que asegurar en tierra firme. Y la carta del ramo. Llegaron regalos. Guau, guau, guau. Me da la sensación que hay algo con lo que nosotros soñamos, que queremos muy firme, muy seguro en nuestra vida. Que lo teníamos un poquito así, como tambaleando. Y de pronto se nos ofrece algo que es justo para eso. ¿Bien? Así que, señores, hay que actuar con un poquito de astucia. ¿Para qué? Para eso mismo, ¿no? Para no perder la oportunidad. Es que llega una oportunidad. Es que siento con la carta del ramo. Llega una oportunidad para poder asegurar esto. ¿Bien? Vale. Vamos a ir con el tarot ahora. Vamos a ver qué más. Vamos a preguntar sobre esta energía. La carta trasera, el 10 de Pentáculos. Energía familiar y energía de economía. ¿Vale? Que puede ser el tema para muchos. Lo que queráis seguro en vuestra vida. Puede ser algo de tema personal familiar. O algo de tema económico. ¿Vale? Vamos a ir con las cartas de la lectura. Vale. Nos hablan de noticias, decisiones finales. Voy a sacar una más. Siento que necesito sacar una más. Cuatro espadas. Voy a dejarla aquí al lado. Vale. Curiosamente hay algo por lo que estamos soñando, esperando. ¿Vale? Pero que hasta ahora dicen es algo que no llega. Es algo que no llega. O sea, es un sueño que se está haciendo como un poquito imposible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento como que estamos muy confundidos. Estamos viendo un sueño. Queremos que llegue. No llega. Pero no nos damos cuenta que es que hay que cortar con algo. Porque hay algo que nos está haciendo movernos cada vez más lentos. Nos está provocando caer. Es algo que nos está impidiendo cada vez más llegar aquí a la cima. Entonces, no podemos. Es como una energía de decir, vale, no, así no. Así no se puede. De hecho, es una energía de confusión. Hay mucha confusión. ¿Vale? Y hay que romper con algo. Hay que romper. ¿Pero con qué? Pues con aquello que nos está haciendo una carga a cuestas. Es que yo siento que el problema es, vale, tú quieres conseguir esto, pero el problema es que mientras tú lleves esa carga a cuestas, no vas a poder. ¿Vale? ¿Qué es la diferencia en la energía de hoy? Pues que hoy llega una noticia. Como os he dicho, llega una noticia. ¿Vale? Entonces, cuando llegue esa noticia, vamos a decir, lo quiero. Lo quiero, ¿eh? Es que es lo que he querido siempre. Lo quiero. Pero ahí es cuando te vas más a dar cuenta. Y dices, vale, lo quiero, pero no puedo compaginarlo con esto. No puedo. Entonces, tengo que soltarlo. Tengo que soltar aquello que me impide llegar a mis sueños. Es así de sencillo, ¿vale? El día es para meditar. El día es para reposar, descansar. No agobiarnos, no bloquearnos mentalmente, sino un poco desconectar y verlo con claridad entonces. ¿Vale? Porque si tú empiezas a darle vueltas, 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 al final lo que haces es bloquearte más mentalmente. Bien, vamos a sacar unas cuantas cartas más. Vamos a ver qué más. La carta del sumo sacerdote en la parte trasera. A ver, para nosotros sería una victoria completa, ¿eh? Porque es algo que hemos soñado siempre. Ya os digo. Fijaos que la reina de espadas habla de cortes también, ¿vale? Si le vamos a dar vueltas, le vamos a dar vueltas. Cuando llegue esta noticia vamos a decir, uy, tengo la oportunidad aquí, podría cogerla ya, pero esto me lo impide. ¿Vale? Entonces, ¿a qué le vamos a dar vueltas? A, cojo esto y suelto aquello. O no suelto aquello y no voy a poder coger esto. Justamente es eso. Vamos a hacer una canalización. Vamos a ver, vamos a ver qué más. Joli, me muestran un reloj. Me muestran un reloj, ¿vale? O sea, el reloj es como algo que lleva tiempo o algo que queda muy poco tiempo, algo que está llegando ya. Vale. Dicen que sobre aquello que soltamos o que decimos, o que vemos, que vemos que tenemos que soltar, ¿vale? Dicen que es algo que con el paso del tiempo cada vez más, cada vez más se ha visto que es una situación que iba muy mal. ¿Bien? Incluso que puede ser una persona. Puede ser una persona. Porque, mira, ¿quién nos dice a vosotros que, vamos a poner, que alguno de vosotros tenga un sueño? Por ejemplo, de viajar a una ciudad, de marcharos a otra ciudad, de trabajar en otro país. Tenéis una persona a vuestro lado, ¿vale? Y esa persona no quiere marcharse. Entonces, te está parando a ti tu sueño. Y si encima la relación con esa persona lleva mucho tiempo, que ha ido muy mal, es como una prueba que viene para decir, vale, pues se deja la relación. Porque es que yo me tiro a ir. Porque es mi sueño de hace muchísimo tiempo. Llevo meses y meses soñando con esto. Así que, ¿quién nos dice a vosotros, por ejemplo? Os he puesto ese ejemplo de ese caso. Pero puede ser cualquier otro. Vale, pues vamos a ir con la cartita mensaje. Mensaje, vamos a sacar una última cartita, mensaje especial. Ya estás en marcha, deja de darle tantas vueltas y siga adelante. Tú conoces tu verdadero rumbo, deja de darle tantas vueltas. Ya estás en marcha, sigue adelante. Eso viene, yo siento que es una decisión que os va a hacer al principio a lo mejor un poquito difícil. Pero luego, como que no. Como que lo vais a ver muy, muy, muy claro todos. Chicos, aquí os dejo con la lectura. Espero que os paséis muy, muy buen día. Nos vemos. Chao. Chao.